Bueno Ariel, ya pasaron 3 días de los festejos del triunfo del Campeonato Mundial de Argentina La Plaza 25 de Mayo fue escenario y el centro donde todos los sanjuaninos pudieron festejar Pero bueno, no todo fue alegría, sino también hubo algunos inconvenientes que sufrieron Particularmente los propietarios de los kioscos que se encuentran en las 4 esquinas de acá de la tradicional Plaza 25 de Mayo Contanos cómo viviste ese día Sí, la verdad que muchísima gente, era impresionante la cantidad de gente que había Y bueno, siempre cuando hay mucha gente están los que aprovechan la situación para hacer destrozos Que no es la mayoría, son pocos, pero... Y aprovechan cuando hay negocios que están vacíos, que no hay nadie y ahí es donde hacen desastre Los kioscos que han sufrido daño son los que han estado sellados Nosotros estuvimos acá y éramos 7 personas más o menos para aguantar la cantidad de gente que venía Y que no se nos... y no nos hicieran desastre... algún desastre acá en el kiosco ¿Vos decidiste abrir en horario? Sí, sí, lo que pasa es que nosotros por sí siempre tenemos abiertos 24 horas Así que no... nunca pensamos en sellar ¿Cuántas personas estuviste atendiendo ese día? Siete personas éramos También viviste situaciones como inusuales y que en cierto momento pueden causar miedo, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente que anda viendo qué daño va a hacer, había mucha gente Y el problema es que no había presencia policial en la plaza en ese momento Durante la cantidad masiva aparecieron como a las 7 de la tarde, 8 Y ahí cuando llegó la policía, ahí se descontroló... ahí ya estaba todo controlado Pero pienso que si hubiera habido agentes en la esquina, algo como para que los veieran nomás Ya... pero al ver que no había nadie, hacían cualquier cosa ¿Intentaron robarte? Eh... sí, pero al ver que éramos muchos no nos animaron Pero... sí había gente... complicada Bueno, muchas gracias Hasta luego